buenas y en este vídeo os vamos a enseñar cómo preparamos esta tarta de manzana de dulce de manzana y masa brisa casero sin huevo y además os vamos a enseñar cómo preparamos hicimos la conserva de dulce de manzana con el que rellenamos la tarta con las manzanas que trajimos de galicia riquísima así que bueno retrocedamos en el tiempo y yo os dejo con marieta ahora hola yo soy marieta vamos a hacer una tarta de manzana no vamos a hacer una conserva de manzana para otro día hacer una tarta si vamos a hacer la conserva y la vamos a guardar en un bote vale lo primero que hay que hacer es contar pelar y recortar en trocitos estas manzanas de donde son estas manzanas marieta del huerto de que el huerto del jefe pues a la hora y las vamos a poner en este cuenco que tiene un poquito de limón y poli un poquito de agua también a ver y tomás así bueno pues como veis la receta es bastante sencilla de hacer una vez hemos pelado todas las manzanas las hemos descorazonado les hemos quitado las cosas que tengan ahí un poquito pochas y las hayamos hecho trocitos se pesa la cantidad de manzana que quede y se proporciona el agua el azúcar y todo lo demás se mete todo a una olla y se deja cocer removiéndolo de vez en cuando pues 40 minutos 50 según la fuerza que tenga el fuego y luego después de eso pues podéis usarlo cuando la nevera y usarlo en los siguientes días podéis meterlo en botes de cristal que estén esterilizados ponerlos al baño maría para que la conserva dure pues pues bastante tiempo la verdad nosotros hicimos esto en agosto ya es final de septiembre llevo un mes y medio en la cena y estaba estupendamente la verdad que estaba muy bien muy rica muy dulce y nos sirvió de relleno para la tarta que quedó la verdad que riquísima hicimos una masa brisa que dentro de poco quizá pongamos la receta de nuestra masa brisa sin huevo y ya está y le dimos formita de como si fuera una calabaza y quedó muy graciosa bueno os dejo con el resto del vídeo este es dulce de manzana uy el vacío lo tenía desde luego y a ver si no se le vio a ver si se le vio listo 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 ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? Ahora la pones por aquí Tiene capas finito ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es última vez? ¿Que pasa? ¿Es una vez que veremos ¿Eso es muy bien? ¿La vez que veremos ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, si os gustan nuestros videos acordaros de suscribiros al canal, darle al botón me gusta y todas esas cositas. Hasta otro ratito. ¡Viva, papá! 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 ¡Viva, papá!